Productores de Rey Curren Buenos Aires de Punta Arenas afiliados a la Asociación de Desarrollo de este territorio indígena venderán el plátano que producen mediante el programa de abastecimiento institucional El Pai del Consejo Nacional de Producción. La semana anterior realizaron la primera entrega de 8.600 unidades y se espera mantener un abastecimiento de 1.700 unidades semanales. Como comité, días atrás tuvimos reuniones con el CNP, con la FAO, con otras instituciones en las cuales llegamos a amarrar por fin el negocio que tanto deseábamos como productoras, como productores, tener un mejor precio del plátano porque antes los estábamos vendiendo a 50 colones. Hoy estamos entregando 10.000 dedos de plátanos a un productor que nos está pagando a 110 colones el plátano. Muy feliz con la producción porque nos va a beneficiar a varias familias. Para Ángel Jiménez Segura, presidente ejecutivo del CNP. Actualmente 20 familias de Rey Curren se benefician con la venta y siguen trabajando para que otros productores mejoren la calidad del producto y aumenten el volumen, para que también se integren al programa, ya que como todos son suplidores del Pai, deben cumplir requisitos de calidad e inocuidad en su producción. Estamos presenciando la primera comercialización de plátano producido en este territorio con proveedores del Pai, 10.000 unidades de plátanos que serán entregados la próxima semana en centros educativos de la región. Nos sentimos satisfechos y comprometidos en continuar apoyando a los productores de territorios indígenas donde buscamos generación de empleo a nivel local, dinamización de la economía rural, pero por supuesto y más importante, un pago justo. Hoy el proveedor del Pai está comprando el plátano a 115 colones la unidad. Anteriormente ellos tenían que comercializarlo a otros proveedores privados intermediarios a 50 colones. Buscamos ese precio justo y continuamos por la senda el apoyo al micro y pequeño productor. Profesionales del Consejo Nacional de Producción, en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, trabajan desde junio con los productores indígenas de la región con el fin de apoyarlos en la producción y comercialización de sus productos a través de un mercado seguro y a precio justo. Se trabaja también con la Asociación de Productores de Boruca, ACIPROBO, integrada por 25 familias, a las cuales se asesora para que puedan comercializar el café que producen en establecimientos comerciales de la región. Además, con el apoyo del MAC 15 Familias de Chinaquichá, que hasta ahora han producido granos básicos para autoconsumo, cultivarán en actividades y cantidades comerciales para venderlo de manera encadenada, al CEPROMA de Copeaza, que es suplidor del PAI. El ministro de Agricultura, Renato Alvarado, dijo que están haciendo un esfuerzo articulado para encadenar la producción de los territorios indígenas al mercado institucional, con el fin de asegurar precios y mercados justos para estas familias, productoras que merecen mejorar sus ingresos y su calidad de vida. Desde que iniciamos la administración, nos propusimos romper los márgenes de intermediación que estaban castigando a los consumidores y a los productores agrícolas del país. Desarrollamos un programa que se llama Tu Modelo, donde hemos conectado a los restaurantes y los chefs con la producción y con los productores. También hemos fortalecido el PAI para garantizar un precio justo a los productores y las productoras agrícolas de nuestro país. Según explicaron las autoridades, en casos como este, en que los productores no tienen la capacidad logística para salir a vender el producto, los encadenamientos productivos son una alternativa importante. Los productores comercializan con suplidores PAI que distribuyen a cada punto de entrega y ellos los llevan todos los productos requeridos.